compa, ahorita digo, hijo de mal, que escoria era, pasa de verga, pero todo eso me, pues me ha forjado como persona, verdad, ahora sí que quieran que el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, verdad, ni una pedrada van a tirar, no, que, entonces, nos van a caer encima, cuando señalas tres se están señalando para atrás, y este, pues así, compa, era una pinche sabandija, o sea, puta madre, era, era que me sentía la mera vena, compa, me sentía la mera arteria, la verga, la mera verga, me sentía, y pues los putazos que me fui pegando la vía, me fui a unir aterrizando, bajarle de huevos, nunca fui prepotente, la verdad, con la gente, jamás, nunca, al contrario, me ha gustado mucho ayudar a la gente, me ha gustado mucho practicar los valores buenos, y, y así pasó, fíjese, o sea, se lo estoy platicando de una manera muy explícita, compa, que nunca lo había explicado de nosotros, en otros pocas, lo había explicado por encima, ahorita me estoy metiendo a como estamos hablando dos cabrones, ¿por qué? Porque me transmitió usted una confianza y te estaba platicando, de que, ¿qué, compa? No, no, ay, o sea, a como yo soy también, ¿me entiende? Y estamos platicando como de cabrón a cabrón, ¿me entiende? Oiga, y le agradezco, le agradezco mucho, porque no es el primero que, que, que se abre de esa manera, y a lo mejor aquí hay algo mágico, que surge, que pasa, a mí no me gusta tenerle invitado y pásale ya, no, a mí me gusta platicar. Sí, sí, o sea, no, no, y nos atendió de maravilla, y ahorita afuera, y todo bien, o sea, y me sentí bien identificado, y vamos a platicar, no de persona a persona, de amigo a amigo, de entrevistador, entrevistador, de podcast, no, de cabrón a cabrón. Sí, mona, sí, o sea, y está algo, oiga, bien importante, no está fácil hablar así, de uno mismo, de cómo ha sido, que a la copa no está pelada. Pobrecita mi viejita, no me canso de pedirle perdón, yo decirle a mi hija, perdóname, mi hija, por todo el tiempo que, de tirar a basura, o sea, por andar tragando mierda, o sea, yo me metí a los casinos, y duraba días en los casinos, ahí iba la mujer por mí, mi hija, me gasté mucho dinero también ahí, que, que, que ya, que yo sé que, que ya ahorita no lo voy a agarrar a lo mejor, este, a como lo agarré en ese tiempo. No, no en el trabajo ese, no en la música, y, y hice muchas cosas, compa, o sea, me sentía hasta capo a veces, o sea, sí, puras babosadas, compa, puras pinches. La misma sustancia. Esas puñetas mentales y puras, ¿cómo se dice? Pues sí, este, novateces, puras novatadas, puras novateces, que ya después agarras el rollo, ¿me entiendes?, los mismos años, los mismos golpes, las bajadas, este, este, los, los fracasos, este, las caídas, eh, en adicciones, todo ese rollo me ha, me ha llegado a acercarme a Dios más, a creer más en Dios, a estar más apegado a Dios, a, pues, a darle gracias a Dios todos los días, por estar vivo, darle gracias por mi familia, por todos, este, por mi madrecita también, que la amo, mi viejita, aunque, aunque a veces tenga su genio, mi madre también, pero la amo, pobrecita, mi viejita, ¿cómo le sufrió? ¿Cuántos años tiene su mamá? Creo que él anda pegando al 60, pero, pobrecita, mi madre le sufrió mucho y, este, y, 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 y a lo mejor somos iguales yo y mi madre, por eso a lo mejor siempre nos la llevamos de pleito, pues, pero, pero, pero no, yo la amo, mi viejita hermosa.